Amor, sabes si compuse esta canción para ti Tengo que marcharme mañana, no sé a dónde voy Ni qué me espera, ya solo sé Que la distancia vino a probarme Que tu ausencia quiere destrozarme Las noches se hacen más, más largas Mi único deseo es tu compañía Extraño tu cuerpo y cada día Por las noches no puedo dormir Aunque la distancia te voy a pensar Yo nunca te dejé de amar Escribí tu historia con sangre en mi piel Yo solo quiero volverte a ver Tú y yo, agarrados de la mano Tú y yo, junto a Garlin seremos tres Tú y yo, agarrados de la mano Tú y yo, tú y yo, agarrados de la mano La mente se va, el corazón se queda La distancia no es más que una mera prueba Me llevo tu sonrisa y esos labios que enamoran Me queda este corazón que estará a tu lado implora Me voy pa' darte un mejor cobijo Y un mejor refugio a nuestro amado hijo Habrán días tristes, días bastante grises Pero recuerda lo que en el coro ya te dije Recuerda que tú eres mi hada En mis tiempos melancólicos lo pienso en tu mirada El tiempo vuela rápido Retocaré tus látidos Cogeré de tu mano y cumpliré con lo prometido En mi distancia te voy a pensar Yo nunca te dejé de amar Escribí tu historia con sangre en mi piel Yo solo quiero volverte a ver Tú y yo, agarrados de la mano Tú y yo, junto a Garlin seremos tres Tú y yo, agarrados de la mano Tú y yo, agarrados de la mano Junto a ella seremos tres juntos otra vez Aunque en la distancia te voy a pensar Yo nunca te dejé de amar Escribí tu historia con sangre en mi piel Yo solo quiero volverte a ver Tú y yo, agarrados de la mano Tú y yo, junto a Garlin seremos tres Tú y yo Junto a ella seremos tres juntos otra vez Ay 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 ay, ¿cómo me acuerdo de ti? Ay 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 ay, ¿quieres saber cómo estás? Ay 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 ay, ¿cómo me acuerdo de ti? Ay 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 ay, sin ti.